Quiero despertar En un mundo real Donde existe el arte, cultura y la paz Juntos somos paz Podemos llegar Con fuerza, trabajo y buena voluntad El camino es muy difícil Pero juntos podemos llegar El camino es tormentoso Adelante con un ideal Con un poco de imaginación Con garra, fuerza y mucho corazón Nuestro talento vamos a mostrar Por medio de nuestra voz Nuestra música jamás se apagará Voy a lograr un mundo real Donde existe el arte, cultura y la paz Juntos somos paz Podemos lograr Con fuerza, trabajo y buena voluntad El camino es muy difícil Pero juntos podemos llegar El camino es tormentoso Adelante por un ideal Con un poco de imaginación Con gran fuerza y mucho corazón Nuestra bandera vamos a plantar En nuestros sueños En nuestros sueños y así Nuestro mundo por fin Será real Quiero despertar en un mundo real Donde existe el mundo real Donde existe el arte, cultura y la paz Juntos somos paz Podemos llegar Podemos llegar Podemos llegar Con fuerza, trabajo y buena voluntad Con un poco de imaginación Con gran fuerza Con gran fuerza y mucho corazón Nuestro talento vamos a mostrar Nuestro talento vamos a mostrar Por medio de nuestra voz Nuestra música jamás se apagará Voy a lograr Voy a lograr Voy a lograr Un mundo real Donde existe el arte, cultura y la paz Juntos somos paz Podemos llegar Con fuerza, trabajo y buena voluntad Voy a lograr Un mundo real Donde existe el arte, cultura y la paz Juntos somos paz Podemos llegar Con fuerza, trabajo y buena voluntad Con fuerza, trabajo y buena voluntad